Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que en mis lágrimas te amas, te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya no, no te queda bien Así que, corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que en mis lágrimas te amas, te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Toma todo lo que quieras El perro de siempre, los mismos trocos Ya, ya me lo sé Así que, corre, 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 corazón A menos de tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que en mis lágrimas te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que, corre como siempre, quiero ir atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual